Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les presento a Navidín. Este es un trabajo que hemos realizado en familia por estas fiestas navideñas. Se las recomiendo a ustedes. Lo bueno de este trabajo es que hemos utilizado materiales reciclables, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven sus patitas que sostienen al muñequito, están hechos de vasitos de tecnopor que ya, bueno, es desechable, ¿no? Lo hemos utilizado. En vez de botarlo a la basura, lo hemos utilizado nosotros, ¿no? Entonces, el cuerpito está hecho de una lana que la hemos sacado de una chompita que ya no tenía, ya no lo utilizábamos. Los botoncitos igual de unas ropitas viejas que ahí teníamos. Esta, su chelinita también, un pedacito de ahí de algunas ropitas que ya no teníamos. Y su ojito, la nariz, la boca, lo hemos hecho de papel cartulina que teníamos ahí que nos había sobrado. Prácticamente no nos ha costado mucho, solo el tiempo invertido en él, ¿no? Lo bueno también es que sirve para desestresarse y para realizar una actividad en familia. ¿Les gustaría aprender? Entonces, dejen sus comentarios en el chat del video y dennos muchos likes para publicar el proceso de este trabajo. Hasta otra ocasión.